Los ojos continuamente llevan las imágenes del exterior hasta el cerebro, donde se forma nuestra percepción del entorno. Pero estos pueden sufrir alteraciones disminuyendo la calidad de la visión y de nuestra percepción. Algunas de las alteraciones más comunes son las siguientes. Para enfocar los objetos más cercanos, el músculo ciliar se contrae, con lo que los ligamentos que sujetan al cristalino se destensan y este, que es elástico, se achata. El cristalino va perdiendo elasticidad con la edad. Esto dificulta la capacidad para achatarse y, por ello, para acomodar la visión a los objetos cercanos, apareciendo la denominada vista cansada o presbicia, que se corrige con lentes especiales. Los miopes ven mal de lejos, pero bien de cerca. El ojo miope es alargado y la imagen no se forma en la retina, donde debería, sino delante, por lo que el cerebro recibe una imagen borrosa. Para corregir esto, habrá que intentar que la imagen se forme más atrás, lo que se consigue con una lente cóncava. Al contrario del caso anterior, el hipermétrope ve mal de cerca y bien de lejos. Las imágenes se forman detrás de la retina y también son borrosas. La hipermetropía se corrige con una lente convexa. El astigmatismo se produce cuando la cornea tiene un defecto en su curvatura, por lo que las imágenes llegan deformadas. Se corrige con lentes especiales, cuya superficie está más curvada en un sentido que en otro. Las cataratas consisten en la pérdida de la transparencia del cristalino, normalmente como consecuencia del paso de los años. Cuanto mayor sea la pérdida de esta transparencia, mayor será la disminución de la visión. Su tratamiento se realiza mediante cirugía. El glaucoma es una enfermedad que se produce por aumento de la presión en el interior del ojo cuando se obstruye la salida del humor acuoso por sus canales de drenaje. Puede ser agudo o crónico. El agudo se manifiesta con dolor extremo, visión borrosa, ojo rojo y pupila dilatada. Si no se trata, produce ceguera en un periodo de 2 a 5 días. El crónico es mucho más frecuente, es hereditario y se desarrolla lentamente. Produce dolor, visión borrosa y ceguera. Según el caso, se trata con gotas oculares o bien con cirugía, pero una sencilla prueba de tensión ocular puede prevenirlo. Para mantener la visión y los ojos en perfecto estado, debemos seguir una serie de consejos. Leer siempre con la luz adecuada. Lo ideal es una iluminación general y una luz centrada en el papel, pero no excesivamente intensa ni directa a los ojos. Si la mesa en la que estudias tiene una inclinación de 20 grados, mucho mejor. No debes acercarte al texto demasiado, ni ladear la cabeza o espalda. La distancia ideal es la misma que hay entre tu codo y la primera articulación de los dedos. Cada cierto tiempo levanta la vista del papel y mira hacia objetos que estén lejanos. Cuando te entres sueño o estés demasiado cansado, deja la lectura para otro momento. No leas cuando vas en coche, ya que el continuo movimiento te obliga a un esfuerzo extra para fijar la vista. No veas la televisión con la luz apagada y colócate a una distancia de la misma de por lo menos dos metros y medio. Seguid estos consejos y veréis que bien os va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!